Cuando se encontraron dos franceses Metiendo manos a sus fierros Como peleando a pelear Cuando se están peleando Peleando a su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no peleé 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 Eso creó ¿ Transportation es el caso Ya no peleé No peleé No peleé No peleé No peleé No peleé Te与 5 6 8 9 11 16 17 y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!